¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vocas son las oportunidades que tenemos de jugar esta! ¡Hay que aprovecharlas! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a meter y vamos a ganar! ¡Me chupo un huevo de caucho, mierda! ¡Porque hablo mal de nosotros! ¡Y vamos a entreírnos! ¡Ven el culo y vamos a elegir mejor, carajo! ¡Dale! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!